24-7 ALB, bitch Haciendo lo que quiero, mami, reza por mí Sin laburo en este mundo, nadie puede ser rich No confundo estos minutos con los que ya viví, no, no, no One love, vibración para más Pasión, micrófono, con esto tengo paz Aló, por favor, nena, no, llames más Maló, es todo lo que vos te tragas Arriba de mí otra shorty Te cabe, se tiene todo con la money Al party, cansado de escuchar al nubi No sabe, si quiere puede ser student del Charlie Salta city con buenos ritmos y calidad La mejor versión de mí mismo en anécdotas Quise iluminar su camino, pero dio igual Porque al final lo negro no brilla en la oscuridad Problemas, tarde o temprano siempre llegan My nigga, yo sigo hasta cuando la mierda cega Y si pega, se sigue y da igual quien siguió se queda Mi lema es jugar, trucar y hacer moneda Salta beats, otro level oh shit Victor produciendo buena music pa' los homies El beef me persigue es una ex que dice all beat Para mí la onda es sonar con buenas combis A nada Mucho, mucho flow, mucho flow para cosechar No llego ni acá, ni al millón Pero qué más da, solo sigo acá en modo on Ya no es novedad Prendo uno, dos, quemo love para relajar Fresh como jals de menta Si vive algún mambo en la cabeza se le cobrará la renta Haré que todo sea cámara lenta Esto es esencial como en la cocina la sal y pimienta Haces lo que no hago y yo lo que no puedes Sigo en esta vida, verdad en mis huellas Frases en divago, cargo con deberes Seguir la manía y procurar perderla Ando smoking grim, you know hate again A la mierda lean no es pa' haters Solo sale bien si se siente Si me muero en esto estoy presente Ando smoking grim, you know hate again A la mierda lean no es pa' haters Solo sale bien si se siente Si me muero en esto estoy presente Ando smoking grim, you know hate again A la mierda lean no es pa' haters Solo sale bien si se siente Si me muero en esto estoy presente